perdones buen señor buen señor abajo mi oficial ha decidido que el norte está en el sur me puede disparar en la cabeza que se ubique pero mientras más de me por favor o sea sólo me faltaba que encima de no saber dónde está el norte y el sur me abandoné de aquí sólo faltaba eso vámonos aquí hay alguien ya ritmo un ritmo y cansobre en un tanque sí aquí 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 en movimiento y a volar por aquí un súper acaba de morir ahí sí hay uno quitando los suministros veo pero te que no veo la marca pero bueno o hacia aquí muerto que lo darte y que haces tú solo poniendo el liza al punto tío déjalo 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 yo lo dejo yo lo dejo uff que contra tu y yo un pavo pero bueno está más conmigo que contigo aquí nos van a reventar miren guapi fuera bueno uff uff estoy rodeadísimo tú ay hocico creo que me voy a ir a un barco a uno de los barcos de detrás de win 17 infanterías yo estoy en la playa voy a robarle los melocotones de las almíbar cuidado por detrás bueno pues ya he llegado aquí al este me dispararon hocico te he matado uno ahí uff no sé desde dónde salen ok en el mudo puede ser que se haya pasado algo suyo así arriba lo veo uy escucho aquí a la derecha se va en el camión de sumis darty por la parte norte lo observo por la espalda por la espalda viene idio tiene una puto ametralladora me lo he matado tío ok voy vale le he dado pero se le ha sudado tengo camión de suministro bajando por aquí muerto el pavo nooo what no se me cala coño vale tengo el bunker las trincheras aquí hay un pavo muerto el que va a quitar los pi pero no me dio tiempo a matarlo callate hocico muerto la ametralladora me dirijo si a he fallado muerto ay si que lo he visto hijo de puta va por mi ese ametralladora es una ametralladora métele métele si lo ve o lo veo ya están cayendo los sumis muerto sí vale cayeron encima del arriba del intento tener un leñazo a estos rollo bueno para 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 me disparan vale nada lo debe de tener ya vale pues nada giramos hacia la derecha y seguimos hacia vamos a intentar tirar aquí a movimiento por la carretera muerto una thonson por aquí hocico hocico estoy llevándome todas las de los cuatro coño ok entonces en observación este apunto hacia la calle amarilla ha tumbado otro muerto de arte delante tuya movimiento y cubrimos tengo gente cerca tengo gente cerca nemudo nemudo dar ti quien sea tengo gente cerca nemudo dice nemudo lleva un rato en la correa ah a dar ti a dar ti en mi trinchera en mi trinchera me ha matado veis lo he dicho tío soy unos calzonazos llevo cubriendo aquí los kilómetros mierda soy unos mierda aquí están saliendo aquí ya no alcanzo aquí ya no alcanzo ahí sí sí no alcancé no alcancé a ver no tenía la bicicleta donde ha muerto Kiko están dentro del búnker fuckless puta madre se ha metido le he quitado el opi le he quitado el opi buena re bien ya ya me lo he imaginado joder muerto 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 pero cuantos hay ahí queda uno dentro perdona en la casita hay uno me viene uno me viene uno me viene uno muerto lo siento tío hola ¿desde dónde Darty? en mi cadáver justo donde estoy yo ahora en la casa uno dentro uno dentro seguimos mira el líder este si va de boda hostia creo que ha salido un Gary o algo si del norte es que tengo agua al norte ok pero estoy dentro del búnker cuidado haba el tiro hay que salir cerca del búnker por aquí vente por aquí si los veo los veo y la espalda lleva el tiro estoy dentro me estoy curando wey muerto que te ha matado si lo tienen ahí al borde del mapa me van a venir metí al humo camión de suplish han tirado yo creo que no tienen nada y dentro del búnker con una carabina adentro que va por mí hay buenas tardes caballeros buenas tardes caballeros buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes Gary en mi pin marcao macho me están disparando ¿lo ves? no estoy dentro me han salido todos tío ¿tenéis lugar para...? ¿tenéis lugar para...? Gary en marca iVol están saliendo todos ahí puta madre uff han pego un pepazo sí, a mí joder puede ser le pegué en el motor no, penetrante por favor necesito ayuda créeme no la veo todavía no puede ser que con la pistola le tengas que meter diez tiros están preguntando por la marca exacta del Garrison sí, sí en Able ahí está no me ve nada marca Able exacta por favor tirale algo ahí Muerto el que ha quitado los vi. Lo tenemos en ataque. ¿Quién murió? He hecho una cruz hacia la radio. No hay sitio en la escuadra. Me quedo el preco. La de tu keko. La de tu keko. La de tu keko. ¿Qué tipo que es? Como él dice mi keko pues. Es la de tu keko. Eh, traen aquí un camión o algo. Hostia, no me dejan traer más lo alemán. Más casas que había en otro. ¿Y la iglesia al final se puede entrar o no? No. Lo he visto, Darty. ¿Lo has visto tú también? Un pavo ha entrado en el barco que hay detrás del humo. Dos gente aquí. Muerto. Te han pillado el del EC, ¿no? El del uniforme. Lo estoy viendo. Me lo pillaré. ¿Te obliga a ir con forras? No. Ah, vale. No, es un accesorio. Mira, camión por allí al fondo. Como el casco. Que te puedes poner el casco, ¿no? Sí, sí, sí. Va hacia ti, Darty. Como no le estáis dando, cabrán, eh. Se ha bajado, Darty. Se ha bajado ahí, eh. Muerto. No, están saliendo todos del HQ. Igual. De la arriba. Ahí está. Ah, esto ya está ganado. El equipo estadounidense se va yendo, gente. Sí, igual ya nos ha ganado. El equipo estadounidense como mierda. El Tommy era un pinga. Me meto un poquito más para allá, para el frente. Llevamos dos partidas en media hora. Por otra parte. Joder. ¿Con cuántos tiros de pistola le tengo que dar, Darty? Qué a gusto. Digo, ¿y quién me está dando? Tres tiros, digo, joder. Normal, le punto a hocico, que es nivel bajo. Muy low level de su parte. Yo veo un bootmap... O tres o dos. Uno de rusos ahí, a ver.